¡Doblete! Facebook, el internet, nos llaman o vienen a la agencia. Siempre damos promociones para... concentrados en la raza, ¿verdad? Seguro. Tuvimos el torneo que regalamos muchos boletos para la... Bien, la pasamos. Sí, era bien, bien alegre, pero ya terminó eso y ahora comenzó otro evento, el evento del verano, ¿verdad? Aquí siempre tenemos autos diferentes. Como siempre decimos, en Fred & Nissan lo tenemos todo. Lo único que tienes que hacer es llamar rapidísimo al número que aparece en pantalla. Si tienes dudas y andas buscando un auto, aquí las ofertas llueven. Tienes que venir rapidísimo que aquí estamos para ayudarte. Y ahorita la oferta es, vienes por un carro y te llevas dos por solamente $2.98 y vamos a seguir con eso, ¿verdad? Y solamente en un lugar, en Fred & Nissan, porque en Fred & Nissan... ¡Lo tenemos todo! Y tú quieres que yo te cuente algo, Robert. Yo hasta para el verano me tengo que combinar con los carros. Yo creo que a los amigos hay que contárselo. En este verano, con este regreso a clases, ¿qué es lo que necesitamos? Un auto claro, un auto blanco, hace muchísimo calor. Uno lo que necesita es refrescarse y mirando este auto, este Chrysler 300 del 2015. No, no, no. Te hace agua la boca. Totalmente equipado, ¿verdad? Bien lindo. Lo mejor de todo siempre, el Carfax está disponible. El historial del vehículo está disponible. Los carros que tenemos aquí, todos tienen garantía. Hablamos su lenguaje, lo tratamos con una familia. Y si tienes un intercambio muy fácil, lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla y te damos un número, un evalúo por tu vehículo sin tener que traerlo aquí. Mientras todas las otras agencias te dicen, ven, tráelo acá, o te dicen, sí, te doy $5,000, $6,000 dólares. Nosotros queremos hablar claramente con la verdad y por eso es que te decimos, llama al número y te damos evalúo antes de que vengas aquí a la agencia. Seguro. Aquí te ahorramos tiempo y ahorramos dinero, que es tan importante. O sea, aquí tenemos de todo. Tenemos una oferta, te vas a llevar dos. Te vas a llevar dos por pagos mensuales de $298 dólares al mes. Esto es increíble y te lo está diciendo Roberto y te lo estoy diciendo yo. Dime, reafírmame. Nadia, ese es el especial, el evento del verano aquí en Frejas Nissan. Vienes por un vehículo y te llevas dos por solamente $2.98. Eso me encanta. Mi celular cuesta $2.50. Yo creo que me voy a comprar dos carros en vez de tener el celular porque $2.98 por dos vehículos es increíble. No, no, no. Lugar perfecto en el momento indicado aquí en Frejas Nissan. Lo tenemos todo. El inventario más grande, el inventario de certificados de nuevos. Todo lo tenemos aquí, solamente en un lugar. ¿Y saben por qué? Porque en Frejas Nissan lo tenemos todo. Y miren nada más y nada menos a quién tenemos aquí. A nuestro amigo Marcos, el que todo lo puede, en el que todo te ayuda, el que todo lo responde para ti. Marcos, déjame hacerte una pregunta. Llego yo con ganas de querer comprarme, por ejemplo, esta Chevy Suburban del 2015. Pero tengo problemas con el crédito, tengo algunas dudas. Dime aquí cómo funciona todo. No importa. Todos los que tengan mal crédito, buen crédito, no crédito, los vamos a ayudar. No importa. O sea, que vengan a vernos un número de ITIN. Si no tienen seguro social, también se puede. O sea, que vengan a visitarnos. Sin licencia. Sin licencia también, claro que sí. No importa tampoco que este cielo le esté rayando las piedras, como decimos en mi país. Sí, sí, sí. Aquí te atendemos sudando como sea, porque aquí el cliente es nuestra familia. Entonces, cuéntame tú ahora, Robert. Dime de estas Chevy Suburban. El inventario aquí en Frejas Nissan es tremendo. Todos los vehículos tienen garantía. 2015 Chevrolet Suburban LT con televisiones, quema coco, totalmente equipado. Ubicados en el 249, así que los pagos son desde el 249. Además de eso, ¿saben qué? Tenemos el evento del verano. El gran evento del verano. Eso me encanta. Básicamente es, vienes aquí a la agencia a comprar un vehículo y te llevas otro. Y los dos por solamente... 2,49. 2,98, ¿verdad? 2,98. 2,98. 2,98. 2 vehículos por 2,98. Es el evento del verano. No estamos regalando bolsas para Go Back to School o esas cosas. Estamos casi básicamente regalando un vehículo. Estamos regalando la vida. Sí. 2,98 por 2 vehículos. Acuérdense, si quieres evalúo, llama al número que está en pantalla porque te evalúo absolutamente gratis por teléfono. Te doy el evalúo de verdad antes de venir aquí a la agencia. Seguro. Acuérdense que aquí en Frey Hasnisa... Lo tenemos todo. Amigos, no te pierdas el gran evento del verano aquí en Frey Hasnisa. Lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla. Recibe evalúo de tu vehículo. Intercambio absolutamente gratis y es un evalúo de verdad, ¿verdad? Te vamos a decir el valor de tu vehículo antes de que vengas aquí a la agencia. No todas las agencias hacen lo mismo. Te dicen te vamos a dar 5 mil dólares, remolque esto, lo otro. Te dicen un montón de cuentos, ¿verdad? Aquí te vamos a hablar seriamente con la verdad y transparente. Llama al número que está en pantalla y te damos el evalúo absolutamente gratis. Y es un evalúo de verdad que lo puedes traer aquí y te compramos el vehículo o te pagamos la deuda que tienes en el vehículo. No, pero además, o sea, estando en el 2,49, los pagos mensuales tienen que ser desde 2,49. O sea, no puede ser de otra manera. Si tienes problemas con el crédito, mal crédito, no crédito, cuéntanos, Marco. No importa, vengan a visitarnos aquí. Los podemos ayudar con crédito, sin crédito, mal crédito. O sea, que no importa. Vénganse para acá con licencia, sin licencia, con seguro social, sin seguro social, con ITIN. Nos vamos a ayudar. Aquí todo vale la pena. Mira, te puedes llevar con mal crédito, buen crédito, lo que sea. Te puedes llevar, por ejemplo, este Infinity G37. Buenísimo. Espectacular. Esto me encanta, este color. Mira, Nayara, lo mejor de todo es que todos los vehículos tienen garantía. Así que, y tienen el historial del vehículo. No vas a ir a una agencia donde te dice, paga aquí, compra aquí y después tampoco te establecen el crédito o te ayuda con el crédito. Aquí todo va a ser para establecer crédito, para conseguirte crédito. Los vehículos son básicamente nuevos. Con el historial, con el Carfax y con los pagos del 2,49 por la ubicación en el 2,49, ¿verdad? Así que tenemos el inventario grande. Seguro. Aquí en Frejas Nissan todos son ventajas. Todos nuestros representantes hablan español. Aquí estamos para ayudar. Porque en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigos, llama el número que está en pantalla y no te pierdas el gran evento del verano aquí en Frejas Nissan. Vienes por un vehículo y te llevas dos. Dos vehículos por 2,98 mensual. Mensual, 2,98. Vienes por un vehículo y te llevas el otro. Eso me encanta. Dos vehículos por 2,98. Llama al número que está en pantalla porque esta oferta es para ahorita, ¿verdad? El evento del verano. Pero, Nayela, Nayela. Yo estoy al gustito de hacer mi test drive porque yo me lo quiero llevar a casa. Tú sabes que a mí los autos blancos me fascinan. Dime cuentas un poquito. Lexus blanco. Lexus blanco, totalmente equipado. 2014. Qué lindo estar como dentro. Chicas millas, ¿verdad? Con el Carfax. Ya chequeaste el Carfax, ¿verdad? No, eso fue lo primero que hice. Eso fue lo primero que hice. Exacto. Es lo primero que hacemos aquí en nuestra agencia. Chequeamos el Carfax y te lo mostramos a ti. El historial del vehículo, ¿verdad? Y acuérdense que los pagos en este Lexus solo son de 2,49 por la ubicación. Estamos ubicados en el 2,49. Porque estamos en el 2,49. Así que los pagos son de 2,49, ¿verdad? Yo voy encendiendo el auto porque yo me voy a hacer el test drive. No sé ustedes, se van a quedar bajo este calor. A mí me encanta esto. Mira, Marcos, pero la situación de crédito, si quieren comprar el vehículo, ¿verdad? ¿Qué es eso que tienen que hacer? No, pues básicamente llámenos, estamos aquí listos para ayudarlos para lo que necesiten, con crédito, sin crédito, mal crédito, los podemos ayudar. Y como Robert dice, los pagos del 2,49 porque estamos en el 2,49. Lista soy yo para irme, así que fuera, fuera, fuera que me voy. Así es. Amigos, recuerden que en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigos, de regreso aquí en Frejas Nissan con el gran evento del verano. ¿El gran evento del verano qué es? Vienes por un vehículo, te llevas otro. Te llevas dos por solamente 2,98 por mes. Pura celebración. Pura celebración. No hay ninguna otra agencia que está haciendo lo mismo. Vienes por un vehículo, te llevas otro. Dos vehículos por 2,98, así como escucharon. Pero lo más importante que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla porque esta oferta es para ahorita. Los que llamen primero. Seguro. Aquí siempre estamos dando la primicia, por eso tienes que llamar enseguida, preguntar por nuestro plan de verano, nuestro plan de regreso a clases para que te podamos responder todo lo que tú quieres saber. Dime, Marco, cuéntame cómo está el tema del crédito, los pagos, cómo está todo por acá. Súper facilísimo. No tienen que tener crédito, pueden tener crédito malo, no importa, los podemos ayudar. O sea, que vengan a visitarnos o llámenos al número que está en pantalla para ponernos de acuerdo y vengan a visitarnos y manejen un vehículo y lléveselo a la casa. Y hasta no nomás uno, pero se pueden llevar dos, ¿no? Dos, así es. Así es. El inventario más grande, 2017 Nissan Murano. Estamos ubicados en el 2,49 así que los pagos son desde 2,49. No, 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 déjame interrumpir un momentito. ¿Cómo? Por ser un Nissan nuevo, por estar en el 2,49 no tienen que ser ni los pagos altos ni por ser nuevos tienen que ser altos tampoco. Bueno. Seguro que ahora los pagos son de 2,29. Buenísimo. Mira, parece que el lobo está de vacaciones, ¿verdad? Anda de vacaciones de lobo, lo dejaste, le diste vacaciones, pero los pagos siguen bajos. Acuérdense, amigos, llame el número que está en pantalla. Aquí estamos ubicados, lo tratamos como familia, hablamos su lenguaje. Pero recuerden, amigos, en First House Nissan, ¡lo tenemos todo! Despacito, yo voy a contarte esto, despacito. No, tú sígueme, ven, date una vuelta o llame rapidísimo el número que aparece en pantalla porque aquí en First House Nissan tenemos todas las promociones de regreso a clase, las promociones de verano. Aquí siempre estamos celebrando, despacito. Así es, mire, aprovechen porque el evento de verano es ahorita. Tienes que levantar el teléfono, llamar al número que está en pantalla porque tenemos vehículos que son, vienes por un vehículo y te llevas otro por 2.98 mensual, ¿verdad? 2.98 como este Nissan Altima que está aquí atrás, 2017 equipado. Lo puedes agarrar de diferentes formas, ¿verdad? Diferentes, le decimos trim levels con el interior de cuero, no cuero, quemacoco, navegación. Pero acuérdense que aprovechen ahorita por este evento de verano que tenemos. Dos vehículos por 2.98. ¡Dos vehículos por 2.98 como escucharon bien! Y lo sigo repitiendo porque no quiero decir, ah, tal vez escuché mal. No, escuchaste bien. 2.98 y te llevas dos vehículos aquí en First House Nissan. Aquí te lo repetimos. Dime, Marco, cuéntame algo más de lo que tenemos que ofrecer en este regreso a clase aquí en First House Nissan. No, pues vengan a vernos. O sea, no importa si tienen crédito, mal crédito, buen crédito. Lo volvemos a decir, ¿no? Este, vengan a visitarnos, llámenos y nos podemos poner de acuerdo para que vengan a manejarnos. Entonces, citen. Seguro. Aquí no lo estás viendo en otro lugar. Lo estás viendo en First House Nissan donde estamos aquí para ayudarte. Dime, Robert, sigue. Amigos, recuerden que aquí en First House Nissan ¡Lo tenemos todo! Amigos, no esperen más el gran evento del verano en First House Nissan. Vienes por un vehículo y te llevas dos por 2.98. Esa es la única agencia que está haciendo eso. Y además de eso, somos el número uno del servicio al cliente. Lo tratamos como en familia. Hablamos su lenguaje. El inventario más grande de carro certificado con la garantía de siete años sin mil migas. Y sabes qué, Nayara, vamos a dar mantenimiento por dos años gratis. Siempre pensando en el cliente. Eso me encanta. Siempre, siempre. Eso me lo enseñó el lobito. Estaba de vacaciones, pero me dice que me tengo que portar bien. Seguro, seguro. Aquí no dejes que te lo cuenten. Llama rapidísimo el número que aparece en pantalla y pregunta por esa promoción de regreso a clase, esa promoción de verano donde vienes buscando un carro y te puedes llevar otro por pagos mensuales desde 2.98. No dejes que te lo cuenten. 2017 Honda Pilot, totalmente equipada. Es carro usado, pero ¿sabes qué? Cuando lo maneje, viene para acá, tiene el olor a carro nuevo. Yo lo veo nuevo. Así son todos los vehículos aquí usados. Con la garantía, con la historial de Carfax. Y lo mejor de todo siempre son los pagos porque estamos ubicados en el 2.49. Así que los pagos son desde 2.49. Y sabes, Marcos tuvo un break, ¿verdad? Porque estaba un poco caliente. Sí. Pero siempre habla del crédito. Eso es súper importante. La situación del crédito. ¿Qué es lo que tiene que hacer para financiar? Si tienes no crédito, buen crédito, lo único que tienes que hacer es venir. No dejes que te estén comiendo el coco por allá afuera. De que no, no te puedes comprar un carro en una agencia como esta. Aquí en Frejas Nissan te ayudamos con todo. Te puedes llevar esta Honda, te puedes llevar cualquier otro carro. Lo único que tienes que hacer es llamar al número que aparece en pantalla. Aquí todos estamos para ayudarte. Así es. Y amigos, recuerden que en Frejas Nissan ¡Lo tenemos todo! Amigos, llama el número que está en pantalla. No pierda esta oportunidad. El gran evento del verano en Frejas Nissan. Vienes por un vehículo y te llevas otro. Dos carros por 2.98. Como escucharon, dos vehículos por 2.98. Seguro. Aquí siempre tenemos una razón para celebrar. Ya sea regreso a clase, ya sea partido, lo que sea. Aquí siempre en Frejas Nissan te damos lo mejor. Pero ya tenemos a Marcos de Regreso que siempre nos mantiene actualizados con el tema del crédito. Para que tú no te preocupes amigos. Cuéntanos Marcos. No, pues sí, claro amigos. Vengan a visitarnos. Llámenos ahorita para ponerse de acuerdo a que vengan a manejar los vehículos que estamos presentándoles. También con crédito, sin crédito, mal crédito, no importa. Tenemos oportunidades para todos. A que vengan a visitarnos. Seguro. Y seguimos aquí en el 2.49 donde son pagos mensuales desde 2.49. Aquí en Frejas Nissan. Esto es para ti. Dime Robert. Hablando de este auto. El gran evento que tenemos aquí. El gran inventario. Tenemos una 2017 Nissan Armada. El nuevo estilo, ¿verdad? Parece una Infiniti. ¿Verdad? El nuevo estilo. Súper, súper moderno. Es como que vas en un Boeing 737. Primera clase. Así es el vehículo. Te debes sentir así, como avión súper confortable. Exacto. Pero no vas a pagar ni el precio por un boleto de avión, tal vez para alguna parte. Pero sí vas a obtener un descuento de 10 mil dólares. Un descuento de 10 mil dólares. Qué rico. Por medio de la agencia. Acuérdense, amigo, que aquí estamos ubicados en el 2.49. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en batalla para aprovechar el gran evento de dos vehículos por solamente 2.98. Acuerden, amigo, que en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigo, levanta el teléfono, llama ahorita para aprovechar el gran evento de Frejas Nissan del verano de regreso a la escuela. Vienes por un vehículo y te llevas 2 por 2.98. Qué bien. ¿Cómo escucharon? ¿Verdad? Vienes por un vehículo, te llevas 2 por 2.98. Somos la única agencia que está haciendo eso y además de eso también quieres saber cuánto es tu evalúo por tu vehículo y tu intercambio. Lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla y te lo damos por teléfono. No hay necesidad de traerlo aquí. Te damos un evalúo por teléfono absolutamente gratis. Además de eso también Marcos va a estar dando el personal training para ejercicio. Seguro. Ahora que en verano esto lo necesitamos muchísimo aquí contamos con todo. Aquí tenemos a Marcos que nos va a hablar, además del Workout, nos va a hablar de los créditos. Cuéntanos esto. Claro que sí. Como les he dicho antes, no importa si tienen crédito, mal crédito o no han establecido crédito, vengan a visitarnos, háblenos por teléfono y les podemos dar la información por teléfono antes de venir. O sea que aprovechen esta oportunidad que tienen de venir a vernos. Seguro. Como siempre decimos, aquí ahorramos tiempo y dinero, pero estás en el momento indicado, en el lugar preciso para mostrarte esa Chevy Silverado que tenemos detrás de nosotros. Team Rover, cuéntame de esto. Chevy Silverado 2012 está lista también para todas las personas que tienen su negocio propio o las personas que básicamente tal vez tienen un rancho o terreno o quieren trabajarla. Está totalmente equipada con los running boards, verdad, con llantas nuevas. Tiene el bedliner. Estamos ubicados en el 2.49, así que los pagos son desde 2.49, verdad. Acuérdense amigos, llama ahorita para el gran evento del verano. Te llevas dos vehículos por 2.98 y lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla. Pero amigos, recuerden que en Fairhouse Nissan lo tenemos todo. Y tú sí amigos, déjame adelantarte que estamos en el mes de la celebración. Aquí en Fairhouse Nissan tenemos motivos de sobra para celebrar. Esta vez es el summer, el regreso a clases. Aquí estamos con las ofertas que llueven. Ven buscando un auto y te puedes llevar los dos por pago mensuales desde 2.98 dólares al mes. Cuéntame, Rover. Así es, como tú lo dijiste, es la única agencia que está dando dos vehículos por 2.98, ubicados en el 2.49. Acuérdense que aquí el crédito es fácil, verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer para el crédito? Seguro. Facilísimo. Nada más llámenos o vayan a nuestro página de internet, pongan su aplicación. Nosotros los vamos a contactar. Pero pues, facilísimo. Sin crédito, con crédito, no tienen que tener historial. Denos una llamadita y lo podemos ayudarnos. Aquí seguimos en el 2.49 donde los pagos son desde 2.49. Solo lo puedes obtener aquí en Fairhouse Nissan. Vamos a hablar de este Nissan que tenemos aquí, que sé que se te está yendo a la vista. Y aquí te vamos a comentar todo. 2017 Nissan Pathfinder, totalmente equipada. También viene con la televisión, quemacoco. La puedes agarrar a tu manera, como tú quieras. Está hermosa. De diferentes colores. Y acuérdense, como hemos estado diciendo, los pagos solamente de 2.49, porque estamos ubicados en el 2.49. Tienes un intercambio. ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres saber cuánto es lo que te dan por el intercambio? Lo único que tienes que hacer es llamar al número que está en pantalla. Te damos evalúo absolutamente gratis por teléfono, bien transparente y claro. Acuérdense, amigos, que aquí lo atendemos como familia. Hablamos su idioma. Pero, amigos, recuerden que en Fairhouse Nissan lo tenemos todo. The heat is on, ¿verdad? El evento del verano aquí en Fairhouse Nissan. No sabía que teníamos así, ¿verdad? Lo sorprendí un poquito. Pero mira, 2017 Nissan Sentra. 2017 Nissan Sentra va a ahorrar bastante gasolina. Está especial para las personas que están regresando al college, ¿verdad? Que están en high school, que van a cumplir 16 años y van a necesitar un vehículo para moverse de aquí para allá del punto A, punto B, ¿verdad? Pero lo mejor de todo, acuérdense que tienen que llamar ahorita porque tenemos el especial de dos vehículos. Vienes por un vehículo, te llevas dos por 2.98. ¿Cómo escucharon bien? Vienes por un vehículo y te llevas dos por 2.98. Si no quieres el segundo, me lo hagas a mí porque yo lo sigo pagando. Pero 2.98 y te llevas dos. Tremenda oportunidad, amigos. No te la puedes perder. Este Regreso a Clases va a ser por todo lo alto. Llévate este Nissan Sentra del 2017, te puedes llevar otro carro y solo pagas 2.98. Ay, Dios mío, Marcos. Ya, acaba de aclarar por qué te tienes que llevar este auto. Tienes que venir otra vez a vernos, a llamarnos también. Lo más importante. Los podemos ayudar a todo el mundo, sin crédito, con crédito, no importa. Llámenos y los podemos ayudar con todo. O sea, que no se preocupe por nada. Listo. Cero preocupación. Aquí en Frejas Nissan hacemos realidad tu sueño. Llévate este Nissan Sentra. Aquí estamos llenos de detalles, llenos de descuentos en el 2.49 porque aquí en Frejas Nissan ¡Lo tenemos todo! Amigos, llame al número que está en pantalla. No espere más porque el gran evento del verano está aquí. Solamente en Frejas Nissan. Vienes por un vehículo y te llevas dos por 2.98. Pero estoy alegre porque vamos a necesitar la ayuda de Marcos. Dinos de este nuevo diseño. ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? Cuéntame. Básicamente esta es una 2017 Rogue Sport. Nuevecita. También es súper conveniente para las personas compradas de primera vez. O sea, que no importa su crédito, lo vamos a decir una vez más. Si es que estás en el colegio o te vas a graduar o ya te graduaste, ven. Háblanos, visítanos y este es el perfecto vehículo para ustedes, claro. Seguro. Tampoco por ser un auto nuevo te tienes que pensar que van a ser pagos extremadamente caros. Esta, por ejemplo, te la puedes llevar por pagos mensuales de $179 más. ¿Estamos por ahí? Exacto. Exacto. Así, $179. Pero además de eso, acuérdense que tienen que aprovechar el evento que tenemos en Frejas Nissan. Dos vehículos por solamente $2.98. $2.98 y te llevas dos vehículos. Tu situación de crédito aquí no importa porque todos van a calificar. Todos les ayudamos con las aprobaciones, con intereses bajos, cero down payment. Y tienes un vehículo que quieres intercambiar, el evalúes gratis por teléfono y transparente. Seguro, te ahorramos tiempo, dinero, te estamos ahorrando por todos lados. Aquí estamos situados en el $2.49. Tenemos más de unas razones para sonreír, regreso a clase, especiales de verano. De todo tenemos aquí porque en Frejas Nissan... ¡Lo tenemos todo! Más de 600 vehículos en inventario. Pagos de $249 al mes. Plan familiar para los hispanos. Gran liquidación de carros usados en Frejas Nissan. Porque en Frejas Nissan... ¡Lo tenemos todo! Amigos, llame al número que está en pantalla. Aproveche, venga por un carro, se lleva dos por solamente $2.98. Como escuchó bien, viene por un carro, se lleva dos. $2.98 con el inventario más grande en carros nuevos. Vamos directo al vehículo porque saben que estoy emocionado. Una 2017 Nissan Frontier por solamente $19.000 dólares. Dios mío, nuevecitos. Para la casa y ahora mismo. Así es. Y el crédito ya lo tenemos cubierto, ¿verdad? Todo está listo para el crédito para ellos. Todo está listo para que ustedes nada más hablen o vengan aquí a vernos. Y nosotros encargamos el resto con crédito, sin crédito, mal crédito, no importa, llámenos. Seguro, estás en el momento preciso en el lugar indicado donde te puedes llevar esta Nissan. Que vaya, solo aquí en el 249 te lo puedes encontrar. Precios increíbles, promociones de verano, regreso a clases. Esto está como de loco, Juan. Verdad, así es. Tienes intercambio, llame al número que está en pantalla, te damos evalúo por teléfono absolutamente gratis y directo. No tienes que traer el vehículo aquí, te damos el evalúo por teléfono. El crédito garantizado con los pagos más bajos, con las garantías, ¿verdad? En todos los carros usados. El inventario más grande de carros certificados. Siete años y mil millones de garantía. Y también, Ayara, dos años de mantenimiento absolutamente gratis. Esto es un completo. Así es. Es un completo. Aquí todo lo que tenemos para ti son buenas noticias. Verano, buenos precios. Llévate esta Nissan. Todo, porque aquí en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigos, aprovechen, llame al número que está en pantalla. Acuérdense, vengan por un vehículo y se llevan dos por solamente $2.98. Como escucharon bien, vienen por un vehículo y se llevan dos por $2.98. Y lo seguimos repitiendo porque no queremos que nadie se pierda esta oferta de comprar dos vehículos por $2.98. El inventario más grande de carros usados, certificados, carros nuevos. Y estamos ubicados en el $2.49. Una Tacoma. Lista para todas las personas que quieren abrir su compañía de yarda, compañía de construcción, de electricidad. O simplemente les gustan las Toyotas Tacoma y se van a Galveston a disfrutar, ¿verdad? Con el personal trainer. Seguramente. Después de entrenamientos. Llámenme. No, pues ya saben. Vengan a visitarnos o llámenos. Gente con crédito, sin crédito, no importa. Crédito malo, también lo aceptamos. Sin número de seguro social, nada más con el ITIN. Lo que sea. Aquí estamos para ayudarlos. Mes de celebración. Aquí estamos en el $2.49 celebrando por todo lo alto este regreso a clases. Aquí también pueden meter a los hijos, pueden meter a la familia. Esto está increíble. No te lo puedes perder. Regreso a clases. Precios increíbles. Solamente aquí en Frejas Nissan en el $2.49. ¿Por qué? Dilo tú. En Frejas Nissan. ¡Lo tenemos todo! Más de 600 vehículos en inventario. Pagos de $249 al mes. Plan familiar para los hispanos. Gran liquidación de carros usados en Frejas Nissan. Porque en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigos, presten atención porque tenemos un nuevo departamento y tenemos una línea de crédito para los negocios pequeños. Los comerciantes están comenzando, ¿verdad? Correcto. Un crédito disponible que es para ahorita. Y puedes conseguir vehículos como la Titan. Muy bien. Un vehículo usado. ¿Verdad? Una Transit. Una Nissan. Y le ponemos tu logo. Le ponemos tu nombre. Exacto. Toda la información, lo que tú quieras, así como están viendo todos sus vehículos, lo hacemos accesible. Y el crédito está disponible para las personas que están comenzando su negocio. Es una línea separada de crédito que está especializada para los negocios pequeños. Queremos ayudarte a ti y a la raza que tienes muchos negocios. También ponemos equipos de refrigeración. Como este tiene un equipo de refrigeración atrás, si tienes una compañía de plantas o de frutas o de diferentes cosas o de cuerpos. Ah, no. Cuerpos no. Cuerpos no. Eso sí que no. Sí, pero tal vez, cuervos. Eso sí, amigos. Tú, pequeño comerciante, si andas buscando algo parecido a esto, aquí tenemos este pequeño departamento para ti, donde te podemos ayudar, informar, ayudar. Llama ahorita para recibir esta línea de crédito. Es especial y está disponible. No importa tu situación de crédito. Tienes una compañía pequeña, llámanos el número que está en pantalla. Acuérdense, amigos, que en Fred Haas Nissan lo tenemos todo. Atención, atención. Más de 600 vehículos en inventario. Pagos de 249 dólares al mes. Plan familiar para los hispanos. Gran liquidación de carros usados en Fred Haas Nissan. Porque en Fred Haas Nissan lo tenemos todo. Amigos, no esperen más. Llame ahorita. Dos carros por 298. Vienes aquí buscando un vehículo, te llevas dos por 298. Llama, aprovecha. Somos la única agencia que está haciendo eso. Además de eso también, somos la única agencia que te da evalúo por teléfono, ¿verdad? Te damos el evalúo de tu carro antes de traerlo aquí o sin traerlo aquí. Lo único que tienes que hacer es llamar ahí y me dices qué tipo de vehículo tienes. Te digo, esta es la cantidad que te puedo dar o te mando a pagar toda la deuda, ¿verdad? Seguro. Pero tenemos el inventario tan grande aquí como esta GMC Sierra del 2012. Totalmente equipada. La puedes usar para diferentes formas. Para el trabajo, para la familia, para pasear. Como tú quieras usarla, está disponible. Pero lo mejor de todo es que todos los vehículos tienen garantía y tienen el Carfax disponible. Porque tú chequeaste el Carfax este, ¿verdad Nayara? Seguro. Buenísimo. Aquí te estamos ahorrando tiempo y te estamos ahorrando dinero. Pero te estamos garantizando que los carros están en perfecto estado. Pero para hablar de crédito, aquí tenemos a nuestro amigo Marcos. Claro que sí, amigos. Ven a visitarnos. Llámenos. Llámenos directamente. Me llamo Marcos. Aquí podemos ayudarlos a todos. Con crédito, sin crédito. Con crédito limitado. Lo que sea. Aquí estamos para ayudarnos. Seguro. Aquí estamos. Porque en Fred Haas Nissan. Lo tenemos todo. Atención, atención. Más de 600 vehículos en inventario. Pagos de 249 dólares al mes. Plan familiar para los hispanos. Gran liquidación de carros usados en Fred Haas Nissan. Porque en Fred Haas Nissan. Lo tenemos todo. Y si te estamos adelantando que estás en el momento preciso en el lugar indicado. Aquí en Fred Haas Nissan en el 249. Te estamos adelantando todos los descuentos que tenemos por verano, por regreso a casa. Aquí siempre tenemos una razón para sonreír, para hacerte sentir como en familia. Así es. ¿Han escuchado Rápidos y Furiosos 10? Wow. ¿No han escuchado Rápidos y Furiosos 10? La estrella estelar se llama Marcos. No tenemos a Ben Deezo ni a La Roca, pero está Marcos. Rápido y Furioso número 10. Dinos este vehículo. Claro que sí. Este es un 2009 Chevrolet Corvette que tenemos aquí en el inventario. Y pues estamos tratando de ayudar a todas las gentes con créditos o sin créditos. Si quieren establecer créditos. Aquí nos echan una llamadita o pueden pasar a vernos. Aquí pregunto por Robert o por Marcos. Y los vamos a ayudar a todos. O sea que no se preocupen. Aquí estamos. Marcos, una pregunta. Sí, porque sé que ya lo manejaste. ¿Verdad? Claro, claro. Te llevo en memoria de Rápido y Furiosos y de eso. La Corre del Mío. Claro. Súper rápido. Sí, sí, sí. O sea que pues vengan a visitarnos. Vengan a manejar el Corvette. Y pues quién sabe. Igual y se lo llevan a ustedes. Seguro. Nayara y algo especial. Tú ya chequeaste el Carfax. ¿O no? No, no, no. Yo me lo quiero. Marcos y yo estamos en una discordia porque él se lo quiere llevar. Yo me lo quiero llevar. Ya yo chequeé el Carfax. O sea, tengo un punto a mi favor. Exacto. Carfax. Garantía disponible. Estamos ubicados en el 249. Los pagos son desde 249. Ven. Te llevas este Corvette. Pero amigos recuerden que en Frejas Nissan lo tenemos todo. Atención, atención. Más de 600 vehículos en inventario. Pagos de 249 dólares al mes. Plan familiar para los hispanos. Gran liquidación de carros usados en Frejas Nissan. Porque en Frejas Nissan lo tenemos todo. Amigos, ya casi llegamos al final, pero queremos que sigan aprovechando y sigan llamando. Porque muchas personas ya han llamado para esta oferta de verano. Regreso a la escuela, el comienzo o el final del verano, ¿verdad? Está ardiente los especiales porque vienes aquí por un vehículo y te llevas dos por 298. Vienes por un vehículo y te llevas dos por 298. Lo hicimos una vez más. Te llevas dos vehículos por 298. Aprovechen. Llame el número que está en pantalla porque tenemos una selección grande de vehículos como esta. 2015. F-250. Poderosa. Totalmente equipada. Estamos ubicados en el 249. Los pagos son desde el 249. Pero también tengo algo en allá. Las personas que tienen intercambio necesitan llamar al número que está en pantalla para recibir su evalúo. Absolutamente gratis y directo. Directo de nosotros. Te damos el evalúo y tú puedes hacer lo que quieras con eso. Hasta puedes llevar al evalúo a otro, digas si quieres, pero no va a pasar eso porque aquí te vamos a dar el dinero que estamos diciendo. Seguro. Aquí siempre estamos pensando en ti. O sea, todo lo que vamos a hacer es trabajar en función de que tú te sientas bien y de que te tratemos como te mereces, como en familia. Aquí vamos a hablar de crédito y tenemos al work plan de todos, del rock a la mole. No, muchísimas gracias. Gracias por introducirme y gracias, amigos. Tienes una llamada. Pregunto por mí, por Robert. A ver, estamos aquí ayudando a toda la gente con crédito, sin crédito, con no enganche, sin enganche. O sea, que no importa la situación. Vengan, llámenos y aquí nos vamos a ayudar. Recuerda, reciba estos pagos desde 2.49 porque estamos en el 2.49. Aquí quedan. En Frejas Nissan, acuérdense, no esperen más. Llámenos con esta pantalla. Reciben la oferta de 2.98 por dos vehículos. Porque recuerden, amigos, que en Frejas Nissan lo tenemos todo.